Vos sabés que estamos en un programa provincial del Ministerio de Educación que se llama Malvinas, 40 años, 40 escuelas. Y bueno, en ese contexto venimos llevando adelante un proyecto pedagógico muy importante en relación a Malvinas y a la identidad y a la memoria. Y bueno, el 2 de mayo vamos a tener un acto en donde nos van a acompañar ex soldados combatientes con un chocolate para nuestro alumnado, Cooperadora se va a hacer cargo también de algo dulce para compartir porque tenemos casi 800 alumnos y alumnas, un número muy importante. La MUNI también va a estar presente con distintas puestas artísticas y nos va a acompañar también la viuda de este señor que vivía en Capitán Bermúdez, este militar que falleció en el hundimiento del área general Belgrano. Así que la idea es que este proyecto pedagógico se ha llevado todo el año, que Malvinas no sea solo el del 2 de abril, todos los días son 2 de abril. Y utilizar las fechas del 2 de mayo también para recordar los que murieron en el hundimiento del Belgrano, que recordemos estaba fuera de la zona de exclusión en el conflicto obélico con Inglaterra, ¿no? Exactamente, totalmente fuera de exclusión, por eso tampoco se esperaban. Así que bueno, esa es la idea. La verdad que nos emociona mucho haber sido, que 3.30 haya sido la escuela elegida en la zona como para llevar adelante este proyecto pedagógico, porque te repito, Malvinas es todos los días, así que si se quieren acercar, estamos en los últimos detalles, va a ser el lunes 2 de mayo de 9 a 12, un acto único donde toda la comunidad educativa se va a reunir para recordar a nuestros héroes de Malvinas. Gracias. A vos.